Música No soporté, te vine a ver, amigo No aguanté, te extrañé, querido amigo Quiero saber, quiero oír lo de ti Si es verdad lo que dicen Te veo cansado, cabiz bajo y callado Me dijeron que tú, aceptaste sufrir Que no tienes más placer Motivos para vivir Que no quieres vivir más No pienses así, amigo Jesús está contigo Si crees, verás La gloria de Dios Resplandecer aquí Y caer sobre ti La muerte es vencida Porque nuestro Señor Él es vida Soy hermano de Jesús Soy heredero de Dios Soy príncipe de Dios El propio Israel De tristeza, alegría Soy como la piedra de David En la frente de Goliat De la tierra soy sal En el mundo soy luz Soy la voz de la multitud Que no conoce a Jesús Soy la palabra de Dios Que te habla hoy Por eso estoy aquí Soy hermano de Jesús Soy heredero de Dios Soy príncipe de Dios El propio Israel De tristeza, alegría Soy como la piedra de David En la frente de Goliat De la tierra soy sal En el mundo soy luz Soy la voz de la multitud Que no conoce a Jesús Soy la palabra de Dios Que te habla hoy Por eso estoy aquí Música Música Gracias por ver el video